Hola, en este video revisaremos las recomendaciones para llevar una dieta saludable y sostenible. Yo soy la doctora Gabriela Argumedo y espero que este material sea de su ayuda. Revisaremos un poquito sobre los antecedentes para estudiar estos temas de alimentación y nutrición, el por qué son importantes. Vamos a ver también cuáles son los referentes en cuanto a alimentación, particularmente en el contexto de México y en general a nivel global. Veremos cuáles son las recomendaciones que dictan una alimentación saludable y sostenible y también las recomendaciones para una hidratación saludable. Empecemos con los antecedentes. En el contexto de México es muy importante que se estudie de manera formal este tipo de temas sobre alimentación y nutrición, ya que la dieta de los mexicanos se caracteriza por ser alta en azúcar, sal y grasa. Se sabe hasta el momento que hasta aproximadamente el 75% de los adultos mexicanos vive con obesidad o sobrepeso. Esos son los datos más recientes de la encuesta nacional de salud, que es importante resaltar que es muy, muy reciente y pues los datos son alarmantes. Y bueno, también se sabe que aproximadamente el 80% de las causas de muerte que hay en México es por enfermedades que se relacionan con la forma en la que comemos. Eso a nivel nacional, mientras que a nivel mundial todos sabemos que los procesos de industrialización de muchos alimentos generan un gasto de recursos naturales y además contaminan. Luego, cuando estos alimentos llegan a nuestra mesa, muchas veces dejamos desperdicios de comida y lo que es peor, basura, a través de las envolturas, botellas, empaques en los que vienen muchos de los alimentos que consumimos y particularmente si estos alimentos viajan desde muy, muy lejos para llegar a nuestra mesa. Entonces, como pueden ver, estudiar alimentación y nutrición de una manera más formal y porque es algo que cabe resaltar, es importante no solo en el contexto de México, sino también a nivel mundial. Aquí pueden ver los diferentes objetivos del desarrollo sostenible y entre ellos vamos a ver que varios, como los que estoy señalando aquí, se relacionan con una alimentación saludable. El que más me gustaría resaltar el día de hoy es educación de calidad. Y para esto, bueno, los programas de la Universidad Nacional Autónoma de México tienen un interés muy especial en que los estudiantes de bachillerato cuenten con educación de calidad y parte de ello es estos tipos de cursos en los que ustedes pueden acceder a información de lo más actualizado sobre el tema y que aprendan más sobre cómo alimentarse de manera más saludable y además que sea sostenible. ¿Cuáles son los referentes en alimentación que podemos consultar para entender mejor este tema? Bueno, primero tenemos del lado izquierdo la norma oficial mexicana que seguramente todos ustedes han visto en algún punto de su trayectoria académica que es el plato del bien comer, la norma 043, en donde se explica, por ejemplo, que los alimentos se deben de seleccionar o de elegir a partir de los colores como si fuera un semáforo. El verde es para aquellos alimentos que hay que comer en abundancia, el amarillo con moderación y de manera más limitada aquellos alimentos que están en color rojo. Esta norma ya tiene muchos años, es desde el 2005 y como ahorita van a ver más adelante, requiere ciertas actualizaciones. Pero bueno, mientras esto sucede, está la norma 051 con las nuevas actualizaciones como es el etiquetado de advertencia, que seguramente todos ya han visto en las papitas o los productos que compramos en el supermercado, que tienen estos sellos negros octagonales de calorías, exceso de sodio, exceso de grasas trans, exceso de azúcar y exceso de grasas saturadas. Estos son los principales sellos, pero hay otras etiquetas de advertencia o otros mini sellos que vamos a ver más adelante. Pero bueno, esta norma es una guía que nos orienta sobre qué alimentos deberíamos evitar. Es decir, aquellos que contengan estos sellos negros, idealmente, no se deberían de consumir. Estos son los dos referentes más importantes en México, vaya, de cómo consumir mejor y que ustedes pueden consultar en línea, solamente googleando NOM 043 o NOM 051 y ahí verán todos los detalles. Otro de los referentes que pueden utilizar para entender un poco más el tema son las guías alimentarias y de actividad física en contexto de sobrepeso y obesidad en la población mexicana. Como su nombre lo dice, estas guías están realizadas ex profeso a la población y a las necesidades que hay en México. Es una guía muy clara, muy precisa, que vale la pena que consulten si quieren conocer más sobre el tema. Y finalmente, en la parte de abajo, está una guía que es más en un contexto internacional. Esta guía nos da una idea de cómo podemos llevar una alimentación saludable y que además no dañe al planeta. Más adelante vamos a entrar un poquito más en detalle, pero bueno, estos son como los cuatro grandes referentes que ustedes pueden tener más contemporáneos y algunos que no son tan contemporáneos pero que siguen vigentes en México, que podemos utilizar como referencia. Solamente para resaltar el tema del plato del bien comer, que es desde el 2005 y que esta guía, por el contrario de la guía sobre alimentación sostenible, tiene más tiempo. Ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, que en una alimentación saludable y sostenible uno de los alimentos destacados son las leguminosas. Esto significa que es los que hay que comer en abundancia. Mientras que en el plato, aquí los ven como los alimentos que hay que consumir menos. ¿Cuál es el tema con las leguminosas? Bueno, que las leguminosas, como ya vimos en videos anteriores, nos dan proteínas de origen vegetal, son muy accesibles económicamente y le dan gran variedad a la dieta. Además de que generan menos contaminación que comer carne roja, por ejemplo, que es otra fuente de proteína. Entonces, lo ideal es que comamos más leguminosas, mientras que en el plato aún podemos ver esta limitación que tiene. Entonces, pues lo ideal es, de entrada, guiarnos por lo mientras con la 051 y pues con este tipo de dietas que están un poco más actualizadas hasta la fecha. ¿Cuáles son las recomendaciones? Bueno, ¿por qué pensar en una alimentación saludable y sostenible? Se estima que actualmente vivimos en el planeta 6.000 millones de personas. Somos 6.000 millones de personas que ocupamos y aprovechamos los recursos naturales todos los días. Y se estima que para el 2050 casi se duplica esta cantidad de personas, es decir, 10.000 millones de personas. Eso significa que el mismo planeta debe de tener la capacidad de alimentar al casi doble de la población, lo cual nos pone a pensar que posiblemente no llegue a suceder si seguimos utilizando los recursos de la manera que lo hacemos actualmente. Una de las estrategias más importantes son los Objetivos del Desarrollo Sostenible, el Acuerdo de París, y bueno, lo que se espera es que los niños de hoy van a heredar un planeta que ha sido severamente degradado y donde una buena parte de la población sufrirá cada vez más de desnutrición y de enfermedades si no se atiende esto de manera urgente. Entonces, ustedes que ahorita están en este nivel educativo, en el futuro serán padres y posiblemente estarán atentos de lo que puedan comer sus hijos y así las generaciones futuras. La idea de llevar una alimentación saludable y sostenible es para pensar en el bienestar de las generaciones presentes, pero también de las generaciones futuras. Entonces, en resumen, hay una relación muy importante entre la salud de los seres humanos, cómo cuidamos nuestra salud y la sostenibilidad del ambiente, cómo lo afectamos a partir de nuestros hábitos de consumo. Este es un ejemplo clásico que nos puede dar una idea de lo que estamos hablando. En muchos lugares, en muchas regiones del mundo, hay una restricción muy, muy importante a la pesca de ciertas especies marítimas o acuíferos, por decirlo mejor, como diferentes peces. En este caso, hay otros que tienen una capacidad reproductiva alta, pero que no es ilimitada. Entonces, saber esto, conocer cuáles son los peces que se pueden reproducir más rápido, aunque no es ilimitada, se tiene que controlar, digamos, de cierta manera, que va a ser muy diferente a los que tienen una reproducción limitada. Es decir, no afectar a aquellas especies que tardan más tiempo en reproducirse para preservar las especies y que haya peces en el futuro. Entonces, en México, bueno, esto es en la Unión Europea, en México este tipo de regulaciones deben de estar trabajando para regular la pesca. Y si no es así, pues tenemos un problema muy serio en nuestro país. La otra es, por ejemplo, que cada... Ese es un ejemplo muy claro de cuánto se gasta y se contamina para generar solamente un kilo de fórmula láctea. Aproximadamente le cuesta al medio ambiente 12.5 metros cuadrados de jungla y 4.700 litros de agua el producir un kilo de fórmula láctea, ¿sí? Que todo esto se le puede ahorrar al planeta simplemente dando leche materna, ¿sí? Entonces, es una manera de cuidar la salud del bebé, que es la mejor manera de cuidarlo a través de la leche materna, exclusiva durante los primeros seis meses de vida y con otros alimentos complementarios hasta los dos años de edad. Entonces, la leche materna es maravillosa para el bebé y también para el planeta. Y bueno, posteriormente que consumimos los alimentos, no tener esto, ¿no? Este tipo de productos que generan tanta y tanta contaminación son resultado del consumo humano. Entonces, ¿cuál sería una de las recomendaciones más importantes que podría hacerles en este video? Bueno, de acuerdo a esta guía, nosotros podemos tener o consumir ciertos alimentos que además de cuidar nuestra salud, van a reducir el impacto en el medio ambiente y van a permitir que las generaciones futuras gocen de los beneficios de los recursos naturales. Entonces, ¿cuáles alimentos se deben de ingerir de manera limitada? La carne roja y los vegetales almidonados como la papa. ¿Cuáles pueden ser opcionales? El huevo, aves y productos lácteos, excepto la leche materna exclusiva a los primeros seis meses de vida. Esa no puede ser, no se puede someter a ningún tipo de negociación. Y los más destacados, es decir, los que seguro comerlos porque van a cuidar mi salud y que además no van a afectar tanto al planeta, ni su consumo, ni su industrialización, ni su transportación, pues es el pescado, las verduras, la fruta, las leguminosas, granos enteros y los frutos secos. Entonces, esta es la recomendación ideal, es lo más actualizado que hay a nivel mundial sobre recomendaciones de alimentación. ¿Cuáles son las de hidratación? Bueno, las de hidratación, al menos en la población infantil y adolescente, que es la audiencia de este video, pues es beber agua simple, así de simple. Solamente agua simple y leche sin azúcar de uno a dos vasos por día. Bebidas que pudieran tener alto valor calórico, como jugos de frutas o licuados de frutas con azúcar o miel, nada. Nada, no se necesitan, no se necesitan, no les va a pasar nada si no toman agua de limón, de sandía, de jamaica, o jugos o licuados, ¿sí? Pero si se llegaran a tomar, no exceder medio vaso al día. Mientras que el agua con frutas o los tés tampoco se necesitan. Si no consumen, no pasa nada. Si necesitan o quieren beberlos, máximo dos vasos al día. Y en todas estas recomendaciones de hidratación no se incluye azúcar, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son en resumen los que no se deberían entonces de consumir? Al menos en los niños, por ejemplo, sobre todo en los menores de edad, no cero para nada, bebidas con cafeína, bebidas con edulcorantes calóricos y no calóricos, bebidas azucaradas, la leche infantil, la leche saborizada, leche vegetal o bebidas no lácteas, como la leche de almendras o de coco y jugos 100% naturales, ¿sí? Todos estos tienen exceso de azúcar, edulcorantes, colorantes, etcétera, que no se recomiendan en niños. Y bueno, vamos a pasar ahora al tema de los alimentos ultraprocesados. Los alimentos, esto de los alimentos ultraprocesados, surge por una clasificación que se da de los diferentes alimentos a partir de su cantidad de industrialización, por así decirlo, que han llevado a cabo. Se reconocen cuatro tipos de niveles de procesamiento de los alimentos. El grupo uno son aquellos que no se han procesado, que también se les conoce como naturales. Entre estos procesos que se pudieran sufrir en estos alimentos está el secado, triturado, hervido, pasteurizado o congelado. Todos nosotros hemos tenido acceso a algunos de estos alimentos en los que nada más se necesitan pasteurizar o congelar, pero esos siguen siendo alimentos naturales. El grupo dos son los alimentos culinarios, que ya llevaron un proceso de refinado, triturado, molido y secado, como la sal, por ejemplo, o la azúcar, ¿sí? Que este tipo de alimentos se ocupan para mejorar el sabor de muchos otros alimentos. En el grupo tres ya son los alimentos procesados, es decir, productos que se han elaborado a través de la industria en los que se añade sal, azúcar y grasa. Entonces son parcialmente naturales, pero ya tienen un proceso de industrialización y que para que se conserven se necesita agregar sal, azúcar o grasa, principalmente, como los que vemos en la imagen. Y finalmente el grupo cuatro, esto ya es un invento del hombre, esto ya es una formulación industrial, ya no podemos llamarle del todo alimento y por eso algunas veces lo vamos a encontrar como productos ultraprocesados en lugar de alimentos. Pero bueno, ¿de qué se tratan? Bueno, son aquellos alimentos que se les añade grasa, azúcar, sodio y aditivos que no existen naturalmente en el alimento, ¿sí? Que son como los que ustedes están viendo en la imagen y que gustan tanto a las personas de su edad o a los niños, ¿no? Estos del grupo cuatro son los que idealmente no deberíamos de consumir porque además de que dañan nuestra salud, generan una contaminación tremenda. ¿Sí? ¿Cuáles son sus características de estos productos? Bueno, son listos para el consumo, por eso duran tanto tiempo en el empaque, ¿no? Por eso podemos tener un pan de esos que tienen un osito en la alacena por un mes, ¿no? Y sigue estando bien, ¿no? Eso es algo fuera de lo común. Pues por lo mismo, porque tiene muchísimos conservadores y aditivos que no son recomendados para la salud. Por lo mismo que estos aditivos también los hacen más atractivos, ¿no? Alimentos con forma de animalitos, que tampoco existen en la naturaleza, contienen mucha energía, mucha azúcar, poca fibra, y que ya vimos en videos anteriores la importancia de la fibra para nuestra salud, y pues también contienen pocos micronutrientos. Pero lo que sí es que son antojables y se venden en empaques muy atractivos. Entonces, para identificarlos, para eso están estos sellos que todos ya hemos visto, que son las etiquetas de advertencia, y como pueden ver, tenemos los hexágonos de la parte superior que los han encontrado seguramente en muchos de los productos que han encontrado en el supermercado. Y los del medio que dicen un sello, dos sellos, tres sellos, cuatro sellos y cinco, son para aquellos alimentos que son, o productos que son muy pequeñitos y que no caben todos los sellos, entonces nada más se pone el número de sellos que contiene, más estas dos leyendas que son para proteger a los niños de aquellos que contienen cafeína y que no se deben de consumir o evitar en los niños, y los que contienen edulcorantes que tampoco se recomiendan en los niños. Entonces, aquí en resumen, la idea es recomendarles que entre menos sellos es mejor y siempre lo mejor va a ser consumir alimentos sin sellos. Espero que este video haya sido de su interés y muchas gracias por seguirme. Sigan en mi canal, hay muchos más videos sobre este tema y nos vemos en el próximo. Hola, doctora Gabriela Argomedo y gracias.